Cosmética Capilar Anticaída Parnacé, a base de productos naturales, loción de ortiga y sábila para cabello normal y graso, loción de placenta para cabello normal seco, tratamientos intensivos que revitalizan e hidratan el cabello, encuéntralos en todas las farmacias y puntos naturistas de todo el país. Comercializa CML Pharma Colombia, comprometidos con la salud y la belleza.